Na 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 Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de SteamWorldQuest Y seguimos donde lo dejamos, he comprado algún objeto, he estado mirando un poquito más los accesorios, lo he reorganizado todo He ido a la estatua de esa nación, así que estamos full bebida con el equipamiento nuevo Y seguimos adelante por este tramo que nos dejamos pendiente porque fuimos por el lado izquierdo, ahora vamos por el lado derecho De hecho, entiendo que acabaremos... Mira, no me jodas. No me jodas. Atención, estudiantes. Se ha dado llamamiento a la neófila copérnica para que se presente en el despacho de la directora. Para evaluación exhaustiva de un rendimiento de ese prisa. ¿Qué? También habéis oído eso, ¿verdad? Ya sabemos cuál va a ser el próximo enemigo. Ah, mira, podemos subir por aquí. Hombre, ¿qué tal? Mierda, he fallado ahí el golpe. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Hachazo. Hachazo. Barba, ¿por qué le das a cada uno? Ya, porque quiero hacer materia oscura. Y así no le bajo demasiado la vida. Toma. Dos mil cien. Toma. Dos mil cien. Y ahora... Toma, materia oscura para cada uno. Y ahora... Todo va a venir para cada uno. Ya, ya, bueno, ahora haz tus cosas. Enfurecer a Copérnica. ¡No! Dios mío. El enfurecer a Copérnica no ayuda. No ayuda a nada. Vamos a hacer un busido a Zara y Zairne. Como es lógico, con un golpe oscuro al bicho ese. A ver, Copérnica, no le pegas al de en medio. Copérnica, no le pegas al de en medio. Vale, bien. Pégale un liberazo aunque sea el otro. Venga, Zara. Digo Zairne. Vamos, Zairne. Vamos, Zairne. Débil. Sí, señor. Y se paraliza el otro. Uno cegado y el otro paralizado. Puño eléctrico. Fállalo. No lo falla, no. Espada de babas. Vale. Agua-nieve. ¿Y eso tan gratuito o qué? Dios, ha quedado a nada, tío. No te creo. Vale, Copérnica sigue cabreada. Pues vamos a pegarle... Vamos a hacer un busido. Espérate, que no sé a quién le he dado. Busido. Y hoja oculta... A este. A ver si cuela. A ver, librazo. Bueno, vale. Busido. Hasta luego. Espada de babas. Rayo, feloz. Madre mía. Agua-nieve. ¿El agua-nieve lo hace él también? ¿Estáis viendo que Copérnica se está curando? Es porque le tengo puesta... Ah, que ha sacado un pringoso. Es porque le tengo puesta la habilidad de... De que cada vez que muere un esbirro se cura. Entonces viene genial. Porque así la mantenemos sanada todo el rato. Toma. Muerto. ¿Veis? Se cura. Cada vez que matamos un esbirro... Recibe una pequeña sanación. Y eso... Genial. Para combate en largo. Listo. Listo. Bien. Primer encuentro sobre el ventado. Oric nivel 39. De hecho, todos somos nivel 39. A ver que tenemos. El equipo todo el mundo del 39. Vamos a cambiar. Equipo activo. Vamos a quitar a Oric. Vamos a meter a Galeo. Y los demás. Vamos a quitar a Zalitain. Y vamos a meter a Armini. Vale. ¿Podemos subir por cualquiera de las dos puertas? Vamos a subir por la primera. Que no hay nada. Aparte de cajas. Por lo que vemos no hay absolutamente nada. Vale. Pues vamos a la otra. Que estamos viendo que hay un cofre. Nada mal, ¿no? El cofre. Por aquí no hay nada. No hay nada oculto. Dame el cofre. Regalo místico. Aumenta el daño arcano de Taraytain. Y transforma su daño físico en daño arcano durante tres turnos. Te lo compro. Equipo. A ver. Mazos. Esta me parece buenísima. Esa me parece buenísima. Voy a quitar un hachazo que me da un regalo místico. Que me parece la leche. Venga. Proseguimos con la hazaña. Entiendo que no hay mucho que hablar. Vaya. Aquí vamos a tener otra boca. Según nuestros decretos, aconseja a los estudiantes que hayan enamorado... Enamorado. Que se hayan enamorado de su profesor. ¿En serio? No vayan con sus sentimientos a flor de piel. Oye, deja de ser el imbécil eso. Tranquila. Probablemente sea otro rectoscopio de esos. Esa no es la manera correcta. Nuestro trato era profesional intelectual y estrictamente platónico. Por supuesto. Pero sigamos. Anda. No eres real. Solo estás en mi cabeza. Ay, mira la llave. Así es como se ha versado tu directora. Creo que hace falta un pequeño castigo. También podemos verlo. Enseñarle quién manda, Coco. ¿Sabes? Que solo es retrospectro que... ¡A la carga! Bueno, no me acuerdo ni cómo era esta señora. Así que bueno. Detectivo Arcano. Why not? Y luego vamos a hacer un golpe ardiente con un gol y rocandente. Así, para empezar. Vamos a ver qué tal lo ha. ¿Cuánta vida tiene esta señora? ¡15.000! Ok. Toma. Débil. ¿Qué tal si dejamos el abuso para luego? Vale. La regeneración te la compro. Y después... Vamos a hacer un con... De este de fuego. Y un látigo abrasador... Sí, un látigo abrasador. Vamos a acumular cartas para... Para Armili. Venga. Esa regeneración me viene genial. De momento la cosa no va mal. Y le vamos a sacar bastante vida. De hecho casi un tercio lleva ya. De tener el tiempo. Vale. Para Copérnica. Con Julio ya más. Bueno. La regeneración está ahí. Ella se quema. Ahora no la va a liar, creo. Vamos a hacer un mecánico. Con una demolición. Y... Haría un apaño. Pero realmente ahora mismo no nos hace falta. ¿Qué tal si... A ver si me sale... Ahí está un puño de vapor. Chain. Me gusta eso. Venga. ¡Pum! Dios, chaval. Esta por lo menos se recibe daño físico. No como el de Aragón. Vale. Defensa. Conjuro hielo. Y ahora... Conjuro llamas. Qué contraste, eh. Parece que no se complica... No nos complica demasiado la vida. De momento. ¿Podría rotar un puño de vapor ahora? Otro puño de vapor ahora. Ahí te quiero ver. Vale. Un golpe ardiente. Con hierro candé. Y destructor valiente. Para hacerle daño... Lo que no hay en lo escrito. Ahora va a hacer pupa lo que haga ella, eh. ¡Wow! Mil de vida, chaval. Barrera. Mierda. Ah, pues mira. ¡Wow! Y ahí... Ecualizador. No tiene inmunidad a nada. Es que ha hecho una barrera ahí extraña. No sé de qué. Bueno, vamos a ver. Barrera arcana. Tornado de fuego. Tornado de fuego. Y... Ahí está. Sufre. Barrera de fuego. Amigo. Vale. Eso es lo que hace. Que se ha dado ataques seguidos de algo y se vuelve inmune. Bueno. Está muy tocada ya, eh. Y ahora... Uf, qué perra. Se tira prisa. Claro, eso es lo que tú tírate cosas. Vale, ya no es inmune al fuego. Qué putada. Tengo un montón de ataques de fuego ahora. Vale, vamos a tirar un... Voy a ciclar un látigo. Ah, bueno. Si está parada, ¿qué más me da? Vamos a ciclar los dos látigos abrasadores. Uf. Hierro candente. Vamos a tirar un... Fácil arreglo a galeo. Y después otro hierro candente. A ver si cuela. O... O... No, tiene la laceración. Venga, sí. Si tiene la laceración todavía no tiene sentido que hagamos otra cosa. Toma. Barra de fuego. Ya. Ya no le vamos a hacer daño. El siguiente ataque ya es de risas. Por los jajas. Se va a morir ella de la... Se va a morir de la laceración loca. Hasta luego. Y Copernica sanada. Nada que ver. Pero nada que ver con el combate entero. Nivel 40 ya Copernica, chaval. Sé que era importante para ti. No era. Bueno, es igual. Sigamos. Este espíritu... Ese es el espíritu. Seguirá adelante. Cojamos la llave y volvemos a la puerta que desbloqueaba el camino. ¡Vamos allá! Sí, señor Galeo. ¿No hay nada más por aquí? No, parece que no. Y es lo único que tenemos por hacer, ¿no? Pues vámonos para abajo. Hola señora de nuevo. Voy otro segundo a un lugar que me viene genial. Sí, por favor. Sáname. Venga, pues ya podemos abrir aquí, ¿no? ¡Ábrete, sésamo! Oh yeah. Vale, vamos a ver. 40. Vamos a quitar a Copernica. Equipo... No, perdón. Equipo activo. Quitamos a Copernica y metemos a Zarritaine, por ejemplo. Vamos allá. Me encantan los cofres. Equilíbrate. Baraja tres cartas de ataque calculado en tu mazo. Uno por batalla. Solo un uso por batalla. Bueno. ¿Dónde estamos? Ah, vale. Estamos en el... Vale. Sí, bien. Bueno, empezamos con las medusas. ¡Ataca barba, coñe! Vale. Bueno, vamos a ver. Empezamos con la medusa, ¿no? Vamos a por la medusa, mejor dicho. Voy a hacer un golpe heroico, hierro candente y destructor valiente. Y un chain. Igual me la cargo. Resiste lo físico, vale. Para eso vas con el siguiente. 1200. No va a morir. No va a morir. Laceración. Va a morir, sí. Va a morir por la laceración. Pero me voy a comer el colaticazo ese. Muerta. ¡Ay, no! Se ha quedado a 15. En parar. ¡Oh! Se ha confundido. Contraatacad. Ya, bueno. A ti, no. A ti, no. Loco. Vale, esta señora... Vamos a hacer un puño de vapor. Ya, porque... Por los loles. Y ahora voy a tirar un golpe oscuro. A ese no le voy a contraatacar, obviamente. Venga, hasta luego. A dormir. Y ahora... Toma hierro candente. Y toma golpe oscuro. ¡Ah! ¡Qué pena! Ha fallado. Porque está cegado. Empalar. Bueno, estamos bien de vida. No tiene que contraatacar ya, ¿no? Ya no tiene que contraatacar. Vamos a tirar mecánico. Vamos a tirar... Golpa ardiente. Y... Le mete un cuchillo lanzador. Creo que no lo voy a matar igual. Creo que no lo voy a matar igual. Pero bueno, por probar. Mecánico. Golpa ardiente. 1200. No, no cae. Ni de coña. A no ser que sea crítico. No, y encima resiste. Que va. Lluvia de flecha. Ah, bien. Fallado. Lanzazo. Ese no lo falla. Vale, este señor ya no está confundido. Pero me da un poco igual a esta altura de la vida. Vamos a tirar una regeneración. Vamos a tirar un... Yorro candente y un puñetazo normal. Venga, hasta luego. Nos queda ya el último. Lluvia de flecha. Au. Juramos. Venga. Wow. Wow. Esa demolición, chaval. Hachazo. Demolición. Voy a rotar el apaño, por ejemplo. Por un niño rocandente. Venga. Uno de cada. Toma. Resistió. Toma. Contraatacad. Vaya por Dios. Uh, regalo místico. Hachazo. Y materia oscura. Why not. Total. Toma. Counter. Counter. Tenemos counter nosotros. No. Toma materia oscura. Me va a meter un counter de cada uno. Ah, no. Prede mofeta. Lanzazo. Los débil... Los monstruos que son débiles. Arcano. Esa habilidad va a ser brutal, eh. Bueno, yo creo que ya... Ah... Hachazo, por ejemplo. Y oro candente por rellenar el turno. Estás muerto, hermano. Hasta luego. Es que lo reventamos. 40 a todos. Qué manera de levear más bestia en este capítulo. Todo el mundo en el 40 menos Ori. Vale, pues equipo... Equipo activo. Quitamos a Bascaleo y metemos a Oryx. Con Oryx lo pasamos un poquito peor a la hora de sanarnos, eh. Mira otra. Medusa, que no puedo atacarle. No me jodas. Uf. A ver. Hachazo. Tío rocandente. Y materia oscura. Toma. Toma. Tomad. Inmune la arpía. Dios. ¿Me ha quitado cartas? Creo que me ha quitado cartas la muy hija de su madre. Ah, que va a tirar... Vale, el hachazo furioso, claro. Busido. Y oro candente. Vamos a ver si nos quitamos al boss, al mago de en medio. Eso va a doler. Cada vez que haga eso va a doler mucho. Mira la petrea. Vale, se lo tiró al enfurecido. Puño eléctrico. Au. Una misteriosa. Putada. Está me ha caído ya. Vale. Por mucho que tire furioso, ahora mismo poco vamos a poder hacer. Vamos a quitar regalo místico y hachazo. Uh, que bueno. Destructor valiente. El hachazo furioso no va a funcionar. Obviamente. Y oro candente. Esto me va a sobrar. Es una sobrada de daño. Pero bueno, prefiero quitarme ese tío de en medio. Quitamos la carta y ya está. Porque con el otro no sé si caía. Con latigazo. Ya. Bueno. Puño eléctrico. Vale. Vale. Sigue furioso. Vaya por Dios. A ver. Sabiduría eterna. Y golpe de suerte. Vamos a levantar un poquito la vida ahí. ¡No! ¡Ese no! Vaya por Dios. Venga. Cúrate un pelín. Y ahora otro poquito más. Para ponernos casi full de vida. Bien. Rayos feroz. Necesitamos más sanación en área. Oric. Ponte las pilas. Vale. Un golpe heroico. Un golpe ardiente. Un aullido de viento. Para. Todavía no pueden tirar cartas. Una sabiduría eterna. Venga. Why not. Los elementales son una putada. A ver si se me quita ya la anulación esa de poder. Adiós, Oric. Ya no hay sanación durante un par de turnos. Así que menos vale ser agresivos ahora. Bien. Por lo menos tarde. Ya han quitado la cosa esta. Vamos a anular esto. Vale. Hierro candente. Cuchillo. Lanzador. Y hachazo por si acaso. Con esto debería de caer. Bien. Hemos recibido daño. Pero hala. Ya. Con eso fuera. Y ahora otro hechazo. Resiste. Resiste. Te queda un turno. Me he quitado una carta de Armini. Bueno, Oric. Ahí está. Me gusta. Fascinación. Busido. Busido. Pues espérate. El busido te lo vas a tirar a ti mismo. De hecho, vamos a hacer una cosa entonces. Busido a ti mismo. Fascinación. Y golpe de viento. Vamos. Crítico, resistido, confundida. Y prisa. A ver si... Con la ticazo, no. Digo, no se puede atacar a sí misma, ¿no? O sí. Esto no es Pokémon. Vale. Golpe oscuro, tío. O sea... Y hierro candente. Y hierro candente. A ver si con esto... Ah, bueno. Espérate que me falta una. Y hechazo. Tendría que estar muerta. Inmune al arcano. Debería haberlo supuesto cuando... Fue inmune a lo de gravedad. Pero bueno. Por lo menos muere igual. Gracias al prisa, ¿eh? Gracias al prisa. Uf. Parecía una tontería la pelea, pero no, ¿eh? Para nada. Vale. Subimos de nivel. Perfecto. Ori 40. Ya está todo el mundo al 40, ¿no? Sí. Venga, vamos a mantenernos ahí todavía. Vemos las barreras. Que nos dan oro. No hay nada más por aquí. Subimos. Puerta, palanca. Abrete sésamo. Vale. Qué difícil. Cajas. Pues tampoco... Yo pensaba... O sea, el mapa es largo. Pero... Esto está abierto. Esto no. Pero aquí hay una puerta. Por aquí no podemos ir. Por aquí sí. Abrimos puerta. Abrimos palanca. Cerramos aquí. Solo nos queda una opción. Que es bajar. O sea, que nada mal. Vale. Podemos volver por aquí. Ahora entrar aquí. Oh, fuck. Ah, espera. Oh. Toma. No. No. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de viento. Hijo de puta. Hijo de puta. Madre mía, tío. Estamos a mitad de vida. Vamos a sufrir, eh. Es débil arcano. Menos mal que está cegado y falla. Dominación. Marcar objetivo. Sí, vale. A ver. Tenemos que intentar eliminar a este señor, eh. Tenemos que intentar eliminar a este señor. Y necesito dos puntos de vapor. Fuera hoja oculta. Fuera sabiduría eterna. Madre mía. Porque esto no me va a dar punto de vapor, creo. Busido a ti mismo. Ah, sí. Sí que me da punto de vapor. Pues nada. Golpe de viento. Y destructor valiente. No va a morir, pero se va a quedar puntito. Crítico. Ha confundido. ¡Vamos! Puño eléctrico. Bien. Fallo. Genial. Marcar objetivo. Y ahora el otro se confunde y... Me pega a mí. ¡Cabrón! Vale. Hay que eliminar a este señor ya en este turno, eh. 346 de vida. Estás muerto. Bien. Ahora. Necesitamos sanaciones, eh. Oric, tío. Oric, tío. Necesitamos sanaciones. Tirando muy urgente. De hecho, espérate. ¿Por qué no puedo tirar? Ah, porque necesito puntos. Vamos a quitar el golpe ardiente. Los. Golpe ardiente. Vamos a meter... Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a meter un busido. Hierro candente. Y fascinación. En teoría con esto está muerto el de en medio. Sanados un poco. Vamos a ver si aguantamos. Ahora está confundido. Estaría genial que uno de ellos pegara al otro. No, me lo han pegado a nosotros. Y no nos ha puesto la aceleración. Vale. Vale. Vamos a atacar todos al mismo. Bueno, Armily va a atacar al mismo. Chain. Va a meter una aceleración buena ahí. A ver si atacas a tu amigo, eh. En una de estas. Vamos. Vamos. Frenzy. Nah. Toma la aceleración. Upa. Que no. Que no le atacas a un enemigo. Está confundido, pero no le atacas a un enemigo. Necesitamos más sanación, eh. Necesitamos mucha más sanación. De hecho, vamos a hacer una cosa. Tac. Tac. Y luego... Tac. Se quita... No, no se quita el sangrado. Ahora, golpe de suerte. Vamos. Crítico. Buena. Ya no está confundido, y claro. Me quedan 1.600 de vida, eh. Si nos mantienen el sangrado, estamos jodidos. Oric, tío. Más sanación, por favor. A ver, regalo místico. Materia oscura. Y hachazo. Se va a bajar toda la vida a Zara y Zain con esto, eh. 660. 31% de la vida. 1098, nada mal. Resiste el arcano. Spray de mofeta. Buah, chaval. No vamos a quitar casi... Casi 700 de vida nos hemos quitado. Eso, eso. Marcad. Morir de veneno. Vale. Oric, tío. Sanaciones, por favor. Bushido a Zara y Zain. Sanación. Y... Yorro cantante. A ver si es más sensible al veneno. Le tiro el Bushido a Zara y Zain en vez de tirárselo a Armely. Frenesí. No, puto. A ver cómo hacemos esto. Si te tiro Bushido otra vez, acumulas... Acumulas daño de crítico. No, no ha salido que haya mejorado. 1200. El crítico ha sido de campeonato, vamos. Media vida afuera, tío. 840 de veneno, ¿sabes? Suerte. Ahí está. Ah, bueno, espérate que estamos yendo por buena dimensión. Bueno, pues mejor. Luego me encargaré del cofre. Yo por mi cuenta. El cofre que ya había al final, que creo que no lo hemos conseguido ahora por él. Vale, que tenemos... ¡Oh! Un cofre. ¿Dónde, mira? Al fin algo bueno. Luna ardiente. Un líquido preparado con partes del cuerpo. Gracias, pero no. Sigamos el cofre número 2. ¿De qué estás hablando? ¿Otro retrospecto, quizá? Sí, eso. Sí, hueso. Se ha ido completamente la cabeza. Luna ardiente por 12. Oh, retuercas, no. ¿Eh? No veo nada. La verdad es que es difícil saberlo. ¡Madre mía! Luna ardiente por 138. Sea lo que sea, déjalo ya para que podamos seguir. Me cago en... Creo que me estoy poniendo enfermo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Galias ha vuelto loco! Está hecho polvo el pobre. ¡Uh! Casi no puedo sentir el sábado otra vez. ¡Hala! Claro, son todos raíces Tiene sentido, ¿verdad? ¡Oh, rica señal! Por favor, claro que sí 40-41, 40-41, 40 Vale, vamos a ir al equipo Vamos a... Perdón Equipo activo Vamos a quitar a Zara y Zainer Vamos a meter a Copernica Prosigamos La sanación ha venido genial Y no hay nada por aquí ¡Oh! Raíces Es un retroespectro Retroespectro, claramente ¡Qué bien! Pensaba que me estaba volviendo a bajareta Vamos a darnos prisa y derrotemos esta cosa Desde que parezca Aparezca más luna ardiente Aparezca más luna ardiente Bueno, tenemos aquí a la señora rama esta Por culera, no pasa nada Así que vamos a ver Detectiva Arcano Vamos a tirar una barrera Y vamos a tirar un... Un de este Tiene 15.000 de vida Ojito a la vida de los bichos, ¿sabes? Venga, empezamos Barra de mana Pues igual terminamos en este capítulo La... 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 El mapa Campo de fuerza Ahí está Gran rama Y... Pum Bueno, Ori con su tal Semilla ceniza Ahí la tenemos ¿Qué tal semillas? Débil al fuego Ja, 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 ja ¿Has dicho fuego? ¿Alguien ha dicho fuego? ¡Arde como Troya! ¡Pum! 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 11.000 Corteza ceniza Me baja a mí la defensa física Y se la sube a él Gran rama ¡Yo! ¡Hala! Todo al mismo, ¿no? ¡Vamos! Bueno, esa va a ver Eso sí va a ver, Millie 10.000 Ya la hemos quitado de la mente Madre mía Todos los ataques de fuego Ahora son maravillosos Látigo abrazado Hierro candente Tornado de fuego En algún momento se me van a acabar Toma 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 7.000 Ya la hemos dejado media vida, ¿eh? Ojito Necesita No, puto Bueno, lo ha matado Sakura Copernica también Se mía de ceniza Y vuelven a salir Y se hace daño a él Bueno Vamos a ver Tiramos fascinación Tiramos Busido Y tiramos Aullido de viento Para hacer un chain Para quitarnos cartas de Oryk Ya que estamos Y tenemos prisa Aparte ya para el próximo turno Para tirar cositas Busido Aullido de viento Toma Inmune al tal Pero vale, crítico Y prisa ¡Vamos! Gran rama Y... ¡Pum! Látigo Látigo ¿Se va a comer la rama? Palito podrido ¡No! El veneno Vale O sea, Oryk está cegado No pasa nada Vamos a tirar un busido A Copernica Perdón, a Copernica Armili Con un tal Y un cual Golpa ardiente Y golpe... Ah, bueno, espera Que te voy a poder hacer Podría hacer una cosa más Pues vamos a tirar un... Vamos a tirar un golpe de suerte Why not Ahí para curar un poquito Se podría tirar A ver tirando de sanación Sencilla A Copernica Pero bueno Toma Toma Se mira de ceniza ¡Más ramas! ¡Hala! Vale Esto va teniendo mejor pinta Vamos a quitar una sabiduría serena A ver si me sale algo de... La otra también Uno Dos Y tres Esto va a dolerle mucho Toma Crítico Toma Y... Toma Dos mil cien de crítico, chaval Y la ceración, por si acaso Todo crítico Corteza de ceniza Ya, bueno Haz lo que tú quieras Y total, ya Para lo que te queda en el convento Látigo Claro, los látigos Pican bastante Ahora se va a comer las hojas Las ramas casi seguro Míralo Pues se va a curar Copernica Por la vida Vale Prácticamente curados Ah... Bien Quería turno de Copernica Así que perfecto Para tirar ahí Barreras Ahora que tenemos Baja la defensa física Nos viene genial Vamos Vamos Barrera Un turno dos Calculo Semilla de ceniza Venga Resistió Pero bueno Vamos Venga Resistió Mil trescientos Cuatrocientos Con el quemar Está muerto ya Estás muerto Y en tu casa No lo saben Espectro Toma Madre mía Si va a morir con los hierros Nada más Hierro candente Hierro candente Para tu casa Cuarenta y uno Copernica Ya Falta auric Y no se te ocurre levantarte Hijo de fruta Eso ha sido todo Y se ha acabado Ya la paranoia Esperemos Va seta Vale a todo Nuestros seres se volvieron Ante un Vortice mágico Parece que los retrospectos Están muy influenciados Por el ingronómico Alucinante Entonces ¿Cómo nos deshacemos de esto? Podría anularse Con una meditación profunda De purificarse ¿Quieres que no despejemos la mente? Exacto Dejad que vuestras experiencias Desfilen ante vuestra mente Dejadlas divagar Hasta el reino del olvido Qué fácil, ¿no? ¡Hala! ¡Easy! Siento la cabeza vacía Ya me estoy mordiendo los labios Pero también lo noto Parece que los retrospectos Se han desvanecido ¡Qué grande, Oric! Entonces sigamos ¡A la delante! Madre mía, todo vacío ¿Verdad? ¡Capitán canario! ¡Como tú por aquí! No, tío Tú antes molabas ¿Se unirá a mí? ¡Me alegro de volver a veros! ¡Tropa! A ver, que tuvimos nuestra diferencia Así y eso Pero llevo aquí encerrado desde... ¡Ja! ¡No me voy a tragar En esa historia otra vez! Creo que puede tratarse De algún tipo de recuerdo Residual pasajero ¡Sí! ¡Que te den penazo! ¡Ay, pobrecillo, tío! ¡Capitán canario! ¡No! ¿Qué? ¿A dónde vais? ¡Volvéis! ¡Ay, pobre capitán canario, chicos! Bueno, tras haberse enfrentado A los fantasmas del pasado Nuestros amigos continuaron Sin descanso su camino Bueno, chicos Pues hasta aquí el capítulo de hoy Los dos próximos capítulos Quedan dos El 18 y el 19 Son prácticamente todo batalla Así que no sé Si lo haré grabado En directo No sé cómo lo haré haciendo Así que está atento al canal Pero queda poquito de serie Si lo hago grabado Igual son dos, tres capítulos Si lo hago en directo Pues igual en un día lo terminamos En fin Hasta aquí el capítulo de hoy Like, suscribiros y comentarios Lo que me queráis decir Muchísimas gracias, chicos Por estar ahí Sois los mejores Y nos veremos Los próximos vídeos son buenos ¡Y adiós!